hola muy buenas dos chicas chicos aquí estamos de vuelta con supreme commander 2 así es chicos vamos a comenzar una batalla en equipos esta vez nos vamos a poner en una zona donde vamos a hacer la punta de la lanza porque vamos a estar al frente de la batalla nuestros aliados van a tener que respaldar nuestra defensa no es cierto con unidades para que no nos no se vaya todo al carajo vamos a hacer esto rapidito no 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 esto ahí está rápido se me corrió el cursor bueno arrancamos por esto inmediatamente tratar de capturar todos los puntos hasta el otro ingeniero ahí está cabronazo no te veía capturar todos los puntos de masa para poder empezar a generar recursos inmediatamente este lo vamos a mandar acá que me capture ese punto apenas termine acá que vaya y me capture ese punto antes que vaya a otro ingeniero y lo capturé perfecto ahí va el comandante muy bien el otro ingeniero se va desplazando genial esto ya está terminando muy bien tropas no están enviando todavía genial voy a necesitar energía chicos así que inmediatamente este este me va a construir generadores de energía por acá un retirado del frente de batalla ahí está bueno comandante en la separa acá que ya vamos a planear nuestra defensa por estos lados piense que ya están ya están enviando tropas vamos comandante a mover el culo perfecto ya empezamos a generar energía eso me está gustando ya vienen aliados con unidades aéreas genial nos van a estar protegiendo porque acá es donde se va a librar la lo más fuerte de la batalla se va a librar por esta zona así que podemos ir construyendo defensa para que los enemigos no pasen vamos comandante empieza a construir la concha de su madre no tenemos energía nos está faltando la energía vamos 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 quiero energía quiero energía porque ya los enemigos fíjense como ya empezaron a llegar ya empezaron a llegar y a chingar acá vamos 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 repare repare esto hay que destruirlo rapidito perfecto otra torreta ya viene otro a joder acá así le va a ir también perfecto vamos a investigar nosotros necesitamos escudos que potencia de fuego necesitamos muchas cosas vamos a poner por acá esto laboratoria de investigación perfecto ya lo estamos construyendo uy no nos hemos puesto me lo cascotearon al comandante no hemos puesto torretas antiaéreas vamos a necesitar torretas antiaéreas a ver si nuestro aliado nos cubre nos está cubriendo perfecto perfecto ahí está nuestro aliado protegiéndonos muy bien genial por nuestro aliado y es un saibran al igual que nosotros es un saibran perfecto ahí vamos a reparar las torretitas vamos a reparar las torretas vamos 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 muy bien eh ya tenemos aliados cerca que están ayudando un montón genial eh reparamos reparamos yo diría de poner otra torretita más que querés que te diga otra torretita más bueno conversor de generadores de energía por favor ahí comandante otra torretita antiaérea vamos a necesitar acá a ver cómo va este ingeniero este ingeniero lo vamos a poner a hacer esto más generadores de energía cosa que tengamos energía ilimitada y no estemos eh que estemos dependiendo vamos a depender de la conversión chicos eh eh vamos a meter otra torreta más acá porque estoy viendo que vienen enemigos necesito refuerzos inmediatamente uy hay barcos acá hay barcos acá ya nos están jodiendo nos están jodiendo los barcos maldita sea menos mal que ya vienen están llegando los aliados con refuerzos están llegando los aliados con refuerzos estoy en una zona muy jodida eh muy jodida generador de escudos perfecto ahí está acá con un generador de escudos nos vamos a poder defender en esta zona vean cómo nos están cascoteando generador de escudos otro más otro más porque no va a aguantar ese es nuestro aliado menos mal que nuestro aliado no sé si va a atacar el barco ese pero lo necesitamos vamos a tener que usar eh para los uy no terminé de hacer esto no terminé de hacer el otro escudo y ya me puse a hacer más escudo eh perfecto lo están atacando al barco genial 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 nuestros aliados se están portando pero a dos manos eh perfecto yo pensé que lo había perdido al ingeniero vamos a poner generadores de energía generadores de energía escúchame a mí eh vamos a poner como es vamos a poner de estos para poder capturar más como es laboratorios de investigación chicos voy a necesitar también algunas torretas más antiaéreas porque capaz que empiezan a venir con unidades aéreas y se nos va a complicar eh se nos va a complicar si vienen con unidades aéreas quiero derribar todo lo que venga y yo necesitaría necesitando eh ya daremos cinco puntos de investigación necesitaría ocho para esto esto me va a servir mucho porque con esto vamos a hacer que si se nos acercan los barcos eh vamos a reducir los barcos a a cenizas eh a cenizas pues se los vamos a vamos a hacer pedazos más torretitas antiaéreas más torretitas antiaéreas perfecto acá el tema de la investigación viene de diez eh conversión sería genial tener la conversión y vamos vamos a optar por conversión vamos a optar por conversión vamos a optar por conversión eh este ingeniero eh lo vamos a traer no lo vamos a traer lo vamos a poner seguir poniendo que ponga generadores de energía todo por esta zona hay que acordarse que no hemos puesto eh antinuques y eso podría ser un problema eh no de momento pero a largo plazo podría ser un problema acá otra torretita antiaérea fíjense como estamos cascoteando todo lo que son unidades aéreas perfecto siguen pasando unidades terrestres de nuestros aliados eso es muy muy bueno me gustaría tener eh potencia de fuego en las torretas eh me gustaría tener más potencia de fuego en las torretas vamos a poner otra torretita más por acá vamos comandante uy nos está faltando lo que es la la masa nos está faltando la masa bueno acá nos han capturado un punto de masa nuestros aliados no importa ya cuando tengamos la conversión eh como es vamos a poder eh vamos a poder trabajar tranquilos chicos eh que por cierto para el tema de la conversión eh ya tendríamos que poner a este ingeniero que nos haga por acá ahí está unos de esos perfecto eh no me van a venir a joder a mí así que voy a poner más escudos más escudos defensivos fíjense acá se están teletransportando los iluminados genial ya tenemos eh para que las torretas tengan más potencia de fuego genial y vamos a juntar ocho para lo que sería eh lo que es lo que yo estoy necesitando no es cierto para para que no nos jodan con el tema de que cuando se acercan los barcos no es cierto no nos puedan ocasionar mucho daño eh perfecto nuestros escudos se aguantan nuestras torretas también yo diría de poner más torretas más torretas eh más torretas defensivas ahí está más torretas defensivas que las va a hacer el comandante que las va a hacer mucho más rápido no me tengo que olvidar de eh silo de defensa nuclear ajá silo de defensa nuclear boomerang voy a optar por el silo de defensa nuclear momentáneamente chicos el boomerang lo voy a dejar un poquito eh retrasado y es más yo lo vamos a poner por acá silo de misiles nucleares ajá no 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 me interesan los misiles nucleares de momento de momento no me interesan los misiles nucleares bueno vamos a seguir usando la conversión perfecto ahí ya estamos obteniendo masa genial el comandante sigue construyendo eh comandante me voy a necesitar necesitar escudos más escudos por acá porque estoy viendo que el enemigo se nos está viniendo con tuti y por ahí podría ser algo complicado fíjense que ya tenemos más para convertir ya quiero tener el silo de defensa nuclear porque en cualquier momento van a empezar a tirar van a empezar a tirar nuques estos cabrones y se nos se nos va a complicar eh se nos va a complicar bastante entonces huye eso que acaba de caernos acaba de deshabilitar los escudos eso que acaba de caernos acaba de deshabilitar los escudos es el arma experimental de los iluminados muy jodido puede ser eso si ya tenemos esto ajá pero no podemos no se puede construir nada hoy no 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 es aliado es aliado perfecto es aliado es aliado ya me estaba asustando me estaba asustando comandante vamos a necesitar otro más por acá de estos construya lo rapidito usted que puede está muy bien bueno nuestros aliados siguen pasando eso es genial cinco puntos de investigación boomerang 8 y este 10 me gustaría un boomerang para devolver las nuques un boomerang para devolver las nuques cuando empiecen a caer acá todavía no podemos construir nada lamentablemente no nosotros vamos a seguir usando la conversión ya que disponemos para para usarla entonces ya tenemos masa suficiente como para para que no esté jodiendo no es cierto a la hora que tengamos que convertir ahí está perfecto ya tenemos como 5 mil quiero tener una nuque rápido para ahí está 10 perfecto vamos para acá unidad protocerebro que nos está atacando uy no los barcos los barcos los barcos los barcos nos están atacando no yo no me di cuenta lol ay nuestro nuestro aliado va a tener que nuestro aliado va a tener que traer rápidos refuerzos a nuestra zona va a tener que traer rápidos refuerzos a nuestra zona porque nos están cascoteando a ver nuestros aliados que están pasando que está pasando con nuestros aliados una bomba ha caído por acá una nuque perfecto ah no han sido los barcos han sido los barcos perfecto los hilos de defensa nucleares están disparando eso está genial hoy no tenemos conversión no tenemos conversión dijimos vamos a hacer los protocerebros para avanzar tecnológicamente más rápido vamos a hacer dos que los haga el comandante rapidito y nuestro ingeniero nuestro ingeniero lo tendríamos que poner a hacer un poco más de generadores de energía generadores de energía vamos a ver si podemos usar un poco más la conversión ahí se puede ahí está perfecto ya empezamos a utilizar lo que es artillería necesitamos ocho por la artillería perfecto 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 uy eso nos acaba de deshabilitar los escudos necesito necesito esto por si aparecen los barcos de vuelta los vamos a vamos a hacer pedazo pero necesito ahí están nuestras torretitas nuestro aliado está trayendo refuerzos perfecto y este como va este va bien va bien va bien va bien de momento va bien si nos llegan a tirar alguna nuque por lo menos vamos a poder interceptarlas que lo que me interesaría a mí no es que estar protegido no es cierto estar protegido con el tema de las antinuques fíjense que estos son muy buenos porque están disparando tienen bastante alcance bastante bastante alcance los misiles los hilos estos bueno ya tenemos laboratoria de investigación perfecto si lamentablemente vas a tener que dejar de hacer esto ponete ahí hacer eso y inmediatamente después quiero que me hagas de estos unos cinco porque porque esto lo vamos a usar como arma chicos ya van a ver como esto para nosotros van a ser armas perfecto todas las que podamos quien está tirando en un queso los enemigos perfecto hay que tener miedo no hay que tener miedo porque vamos a tener muchos puntos de investigación ya tenemos la artillería perfecto fíjense magnetron también podemos crear un magnetron así que no habría drama vamos a ir tranquilos tranquilos comandante usted ya terminó 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 genial y por qué genial usted le vamos a poner a hacer dos más de estos a la mierda nuestro aliado nuestro aliado no tenía defensa me cago en su puta madre nuestro aliado no tenía defensa antinuclear y acaba de ser destruido el comandante ah no no acá ya tenemos un error comandante vengase para acá rápido 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 lamentablemente la nuca esa adentro como la mejor como la mejor adentro que hijo de puta nos acaban de deshabilitar los escudos y el enemigo ha combinado el ataque terrestre lamentablemente lo estamos usando como arma al reciclador a ver a ver si los escudos se logran recuperar porque nos están desbaratando todo acá y nuestros aliados no no están llegando lamentablemente se nos va a complicar un montonazo fíjense como lo usamos como como arma al reciclador ahí está perfecto ataque ataque nos sigue nos sigue deshabilitando los escudos es un hijo de su puta madre bueno ahí ya están llegando tropas están llegando tropas perfecto a ver si logramos o no ahí está ahí está cómanselo cómanselo tenemos tres nos han deshabilitado todas nuestras y nos han matado al ingeniero no se nos va se nos va ahí está ahí está se quieren meter al agua ahí está a este grandote que está acá que está tirando fíjense como se lo vamos comiendo con con lo que es el reciclador tenemos estructuras para que aguanten más puntos de investigación un montonazo un magnetron el boomerang genial ya somos tres de estos fíjense que ya con esto teniendo varios de estos no nos van a poder joder a la hora de de que se nos acerquen chicos porque los los vamos a los vamos a destruir antes de que lleguen a nuestra base pero también hay que estar atentos atentos ahí está perfecto ya no puede más ya no puede más nuestro comandante vengase para acá comandante y y acá repárenme todo esto urgente por favor nuevas posiciones defensivas y torretas antiaéreas también vamos a listar ahí está genial vos vas a seguir haciendo recicladores porque los recicladores dieron muy buen resultado ahí está bueno estamos obteniendo recursos a dos manos con vamos a mejorar el comandante para que aguante un poco más el comandante vamos a ver todas las mejoras del comandante perfecto este ingeniero ya está a punto de terminar el otro sigue construyendo genial fíjense como nos deshabilitan los escudos son unos cabronazos pero bueno no importa no importa no importa porque ya nos estamos preparando este ingeniero 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 así es ingeniero vamos a traer acá empezar a a construir artillería de larga distancia que no me jodan que no me jodan porque estoy bastante bastante calentito con los ataques estos que nos han estado tirando necesitamos conversión de masa chicos fíjense que nos está nos está cayendo artillería eso no me está gustando nos está cayendo artillería y eso no me está gustando ya vamos a poner vamos a poner escudos por acá para poder defendernos porque si no no va a haber forma de pararlo vamos con las mejoras del comandante ahí está perfecto muy bien bueno conversión de masa necesitamos urgente ajá hemos capturado hemos parado una nuque genial ahí está fíjense como sigue cayendo la artillería nos están cascoteando con la artillería ya vamos a vamos a tener artillería nosotros para para defendernos le estamos dando dos manos las mejoras al comandante genial ahí está perfecto hemos construido de todo un poco de todo un poco hemos construido eso es genial bueno dentro de un poquito ya tenemos todo organizado comandante en cualquier momento se desocupa vamos a seguir usando conversión fíjense como sigue cayendo la la artillería enemiga a mí no me calienta porque yo agarro empiezo a meter escudos ahí está escudos que nos protejan ya tenemos más escudos genial que caiga artillería no más que caiga artillería no más que nosotros nos vamos a estar protegiendo bueno el comandante al 100% chicos vamos por tierra para darle más refuerzo a lo que serían nuestros ingenieros bueno bueno acá el tema es que si nos cae la como es la ya empezamos a disparar con la artillería a ver como está el enemigo nuestro aliado está bombardeando esta zona genial lo que está reduciendo los ataques acá también está bombardeando genial y acá esto no llegamos pero estamos llegando con la artillería estamos llegando con la artillería eso es genial a ver el comandante si se desocupa en cualquier momento se va a desocupar comandante cuando se desocupe nuestro comandante cuando se desocupe se va a venir para acá y me va a hacer artillería vamos a responder los ataques con artillería no tenemos tanto alcance como la de la federación pero bueno en definitiva vamos a tratar de hacer lo mejor posible ahí estamos perfecto genial no sé cómo sigue cayendo la artillería bueno ya está construyendo artillería el comandante genial 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 los puntos de investigación vienen bien en cualquier momento tenemos un ingeniero desocupado ya lo tenemos el ingeniero desocupado que lo vamos a poner a hacer una de estos que la vaya que la vaya haciendo por acá ahí que no va a molestar bueno siguen cayendo deshabilitadores de escudo fíjense cómo nos acaban de partir al medio los escudos no importa no importa tenemos muchos escudos mientras no nos caiga la artillería vamos a estar bien seguimos disparando con artillería dos manos seguimos disparando con artillería dos manos ya nuestros aliados siguen enviando tropas genial 18 por un monquilor que locura ahí está perfecto esto cuando se termine de hacer va a empezar a sacar monquilor a dos manos vamos a seguir buscando conversión nosotros perfecto bueno nuestros aliados siguen mandando escuadrones perfecto y algunas unidades algunos ingenieros genial ahí está de a poquito le vamos a ir dando le vamos a dar las mejoras a todos siguen mandando nuques a nuestros aliados perfecto son nuestros aliados genial vamos a ver que pasa con las nuques esas cualquier momento van a estar cayendo por acá a ver si tiene defensa de cabrón seguramente y si no es peligroso que tenga un boomerang es peligroso que tenga un boomerang interceptó interceptó no ya cayó 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 mamá que hermosa explosión de fuegos artificiales perfecto perfecto nuestro nuestro aliado nos está reparando porque nos han hecho pedazos del tema de los escudos genial bueno no tan genial pero bueno genial que genial que nos esté reparando genial se entiende no uy comandante este ya terminó vamos a traer volando para esta zona vamos comandante uy cuatro nuques a nuestra posición menos mal que tenemos nuestra nuestra defensa acá activada ahí está interceptamos interceptamos genial perfecto nada para hacer las nuques esas ahí está perfecto antinuques uy tenemos que bueno tenemos 14 genial vamos a seguir usando conversión seguimos disparando con las nuques perfecto bueno investigación acá tenemos todo perfecto vamos por la investigación de esto bueno 13 puntitos esperamos un poquito porque la única unidad que podemos sacar acá es esta bueno el transporte también lo podemos sacar no pero ahí está vamos a ponerlo por ahí perfecto ahí está toda nuestra artillería disparando quién es el que está disparando acá nuestro aliado nuestro aliado sigue encarnizado con el tema de las nuques y ya nuestra artillería está haciendo su trabajo hemos puesto un tapón acá impresionante que no van a poder hacer nada siguen mandando nuques nuestros aliados genial a ver qué pasa con las nuques si entran o no no entran interceptadas interceptadas bueno a ver estas dos que vienen por acá a ver si las interceptan o no si no las interceptan van a interceptadas interceptadas nada para hacer perfecto vamos a vamos a poner más más artillería para brindar apoyo de artillería a nuestros aliados por este lado vamos a sacar esta unidad vamos a buscar más conversión es más yo diría que cuando termine de construir ese ingeniero me haga acá esto más para tener más conversión ahí está bueno están quedando dos aliados a ver sanuke a ver sanuke no interceptada están quedando dos enemigos digo nuestros aliados han han arrasado todo nuestra artillería también ha hecho su trabajo y lo bueno es que yo lo quería aguantar en esta posición para respaldar todo a nuestros aliados fíjense que estamos intactos este nada más que recibió un bombazo ahí después lo otro fue muy muy fácil no es cierto fácil entre comillas porque sufrimos poder aguantar eh y no podríamos haber aguantado si nuestro aliado no hubiese respaldado nuestra defensa chicos porque si nuestro aliado nos hubiese dejado culo para arriba o sea nos hubiese abandonado no tendríamos nosotros presencia en esta zona ya nos hubiesen corrido para este sector y se habría ido todo el caracho pero momentáneamente estamos a full más artillería a la mierda nuestra artillería sí sí porque no creo que haya sido una nuque nuestros aliados están están a full enviando tropas tenemos un ingeniero por acá hoy ya tenemos otro monquilor vamos a apoyar ahí la construcción del ya tenemos un monquilor para traer a esta zona es más a medida que vayan saliendo los quiero por acá perfecto más artillería no vamos a dejar de tirar artillería nosotros ahí está bueno está respondiendo con nuques el enemigo fíjense que esto ha sido una nuque lo que ha caído por acá si este no fue el comandante pasa raspando pero acá sí ha caído una nuque creo creo bueno acá vamos a interceptar las nuques no van a poder hacer nada está totalmente interceptadas perfecto fíjense que tenemos artillería que no está disparando porque no tenemos alcance la que está disparando es la que está acá bueno acá hay bandidos que acaban de llegar nos estamos repeliendo perfecto muy bien vamos a enviar a nuestra unidad aérea que se vaya para ese sector bueno ya totalmente está está todo dominado está todo dominado acá a la mierda el comandante se cargó a todas las unidades cuando explotó el cabrón acá no hay nada que defienda así si los misiles sí pero no no tenía lo suficiente no tenía lo suficiente para defender toda la zona perfecto bueno más conversión vamos a terminar la investigación realmente los protocerebros te dan una increíble producción de de recursos para poder mejorar todo muy muy rápido en aire no tenemos nada en tierra no nos falta nada estructura no nos falta nada chicos el comandante nota mejorado al 100% perfecto hemos mejorado todo 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 nuestra nuestro árbol tecnológico perfecto nuestra unidad experimental va a andar por aquí haciendo de las suyas junto con los demás aliados y ya empieza a disparar vamos 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 todo vengase para esta zona que necesitamos más más destrucción por esta zona ahí está perfecto último últimos edificios destruidos y realmente fue una batalla bastante intensa chicos bastante intensa de rato sufrimos porque estamos defendiendo el paso de las termópilas ahí para que no pasaran y no hubiese sido posible esto sin nuestros aliados porque sin nuestros aliados no no hubiésemos podido lograr vencernos porque si no hubiesen terminado corriendo de esa zona y realmente aguantamos un montonazo chicos así que nos estaremos viendo en la próxima un abrazo para todos hasta la próxima no no